Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video, Don Paco en su rancho, lo prometido es deuda. Estamos en la playa, señores, sí, señoras, señores, señores, disfrutando de un nuevo ambiente, de una nueva rutina. Estamos fuera, señores, estamos fuera de nuestro pueblo, estamos fuera de nuestro pueblo y estamos disfrutando de lo prometido. Les dije que este cuerpo quería playa y se ha concedido el deseo de estar en la playa, aquí. Aquí, miren qué bonito, aquí estamos, miren, Don Paco con ustedes, bien feliz, bien contento. Aquí andamos, miren, un saludito para todas las personas, para todas las personas que están acompañándonos en nuestros videos. Gracias por estar aquí, aquí estamos con ustedes, disfrutando de esta bella naturaleza. Así que, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Con Don Paco en su rancho. Amigos, aquí estamos. ¿Quién creen que me acompañó? ¿Quién creen que me acompaña? A ver, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Doña Berta. Doña Berta. Ella es la dueña de mis quincenas, la dueña de mis deudas. Doña Berta, es la que me acompaña a mí hoy, en este día. Ya llevamos dos días aquí y nos la estamos pasando. Muy bien, de maravilla. De maravilla. Sí. Qué bueno, mujer. Relajados, relajados, relajados. Relajados como el mango. Como el mango. Miren nomás. Sí. Estamos en un lugar adecuado para relajar. De acuerdo a nuestra edad. Vamos, ¿cansamos? ¿Cómo? O sea, ves que el otro grandote ya no te gustó. Otra vez. Porque subí mucho para, hay mucha escalera. Y aquí está bien tranquilo. ¿Cómo? ¿Te refieres a aquel? Ok, ok. ¿De qué pensabas? ¿Cómo ven? Mira, la felicidad se nota, señores. Se siente. Se siente. Es bonito, es bonito. De verdad, es bonito. ¿Ven? Lo chiveo al viejo, lo chiveo. ¿Me chivea? Me chivea, me chivea, me chivea. Me da cosa, oigan. Es que le da cosa. Esta vieja como que me da cosa, como que no, oigan. Soy su vibra. Sí, sí, eh. No le muevas tanto, mujer. No le muevas tanto. Mira, gracias a Dios, amigos. Gracias a Dios por otro nuevo día que estamos aquí. Disfrutando de esta belleza, de esta naturaleza hermosa que tenemos aquí. Miren qué hermosura, de verdad. Llegamos ayer, pero ¿saben qué? Ayer llegamos cansados, llegamos con hambre. Fuimos a la playa, a comer, a la playa. Yo me lo he pasado muy bien, eh. ¿Eh? Me lo he pasado muy bien. ¿Me lo he pasado muy bien? Sí, porque ves que en otros viajes a veces nos cansamos de andar para allá y para acá. Y es que somos dos, pues, ¿verdad? Cuando somos más, pues, unos queremos una cosa y otros otro y así. ¿Verdad? Sí, sí. La verdad, sí. Nos la pasamos de maravilla, bien de lo mejor. Adiós. Bien tranquilos y bien contentos. Solito, ahora sí, chiquitita, se te va a llegar. Ja, 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 otra vez. Al ratito, al ratito, amigos, nos vamos a ir, nos vamos a ir en una lancha y nos vamos a ir hasta, hasta aquella isla. Vamos a ir a aquella isla de qué lado, ¿verdad? Hasta allá nos vamos a ir. Nos vamos a atravesar un cerro para de qué lado. Y vamos a mover todo, 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 todo lo que está de qué lado. Y, amigos, vamos a tratar de disfrutar lo mejor que se pueda. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Miren lo más. Qué chulada, de verdad. Qué chulada, de verdad. Qué tranquilo. Qué relajante es el ruido del agua. Y luego, aquí, luego, aquí, luego, entrando el agua, pues, se mira revolcadita, ¿verdad? Por la arena. Pero a unos pasos adentro, a unos pasos adentro, miren, se mira bonita el agua, miren. De ahí donde, del espuma para allá. Wow. Qué bonito, ¿eh? Hermoso. Ahí está. Muy bonito. Miren nomás. Hasta esa cosita se anda divirtiendo. Esa es Garza. Esa no es, este, esa no es, este, gaviota. Esas son Garza. Esa es Garza. Sí sabes tú que tu sobrina, tu prima, tu prima Marisol Benítez, saludos para mi sobrina hermosa que me está en este video. Ella le dice Garza, Aurelia. La Garza. La Garza, ¿por qué? Ya, porque se le hace muy, no sé, como, bien, ¿y cómo está la Garza? Pues, mira, una Garza, una Garza es pata larga, pata seca. Bonita. Alta. Bonita. Eh, mi prima Marisol ahí yo pienso que está equivocada un poquito. A lo mejor porque se le hace como muy nice, muy, no sé. La Tecolota no tiene nada de nice. La Tecolota, la Tecolota, lo que tiene. Bueno, la cosa que a la prima le dice es la Garza. No, que le diga la Tecolota. La Tecolota sí le queda porque la Tecolota tiene, los Tecolotes tienen los ojos bien grandotes. Y hay relación. Ajá, bien Tecolota, sí. Yo quisiera un día estar aquí con la Tecolota para reírme, para reírme con ella. Ella sí me saca mucho la risa. Pítala, la traemos aquí así, Guatanejo. Sí. Yo le doy la cordial invitación a mi hermana, la Tecolota. Yo me encargo de traerla aquí y sin que pague ni un peso ella. Sí, va. No pasa que pague yo, no pasa nada. Sí, pues así he sido siempre, ¿verdad? Bueno, así son las cosas, amigos. Este, aquí nos andamos divirtiendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias, mujer, que me acompañaste. Es porque te era mi deseo. Gracias, mujer. Porque si no me hubieras acompañado, sabré a Dios que hubiera pasado. Este. ¿Qué sería de mí si no me hubieras acompañado? ¿Qué sería de mí? Ah, bueno. Pues aquí andamos, amigos. Aquí andamos. La cordial invitación. Ya está. Ya está. Ya está, Tecolota. Estamos invitándote, cordialmente invitada a la playa. Te invitamos solamente para reírnos contigo. ¿Qué es que para reírnos? ¿Qué es payaso? ¿Qué es para esto traes al cuachigordo? Para disfrutar con ella. Por eso, para reírnos con ella. No reírnos de ella. Ah, ok, ok. Dije, reírnos con ella. Ah, ok, ok, ok. ¿Tú qué entendiste? Me da la pura cabeza. ¿Y tú qué entendiste, Chabela? Es que como es bien chistosa. Chabela. Es que es bien chistosa. Padre. ¿Sí? Mira, la Tecolota es bien chistosa y no perdemos la fe de que un día la vamos a tener aquí con nosotros. Así que, cordial, cordial invitación para la Tecolota. Que bonito, amigos. Que bonito. Que hermoso, la verdad. Saludos para todos. Saludos. Esperando que se la pasen bien y que disfruten este video. Saluditos allá a la señora Graciela Zatillán. Saluditos. Y para la señora Joana Hernández. Allá para José Hernández, la abuela. Y todos los demás que no me acuerdo sus nombres. Todos saludos sin distinguir a nadie. Esperando que se la pasen bien, 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 bien. Así que, amigos, disfruten de este video. Porque solamente va a ser un video. Yo creo que no van a ser más. Solamente un video. Porque entonces no voy a disfrutar. Solamente quiero decirles que me siento bien contento. Que me siento bien contento y bien feliz. Los pocos días que estoy aquí, me voy a disfrutar. En casa dejé todo arreglado. En la casa dejé todo arreglado. Todo preparado, todo bien tranquilo. Así que, amigos, aquí estamos. Miren nomás. Miren nomás qué chulada, qué hermosura. Miren, el sol está caliente. El sol está caliente, pero está fresco. Está bien fresquecito, la verdad. Bien fresquecito. La bandera mexicana. Miren la bandera mexicana. Cómo estamos bien con tanto aire. Ahí estamos, amigos. Ahorita yo creo que voy a ir a Playa Linda. Un ratito más. Un ratito más voy a ir a Playa Linda. Vamos a ir a Playa Linda. Un lugar que se llama Playa Linda. Que está muy bonito. Por allá les vamos a enseñar muchas cosas más. De lo que hay. Solamente. Voy a tratar de sacarles a lo mejor dos videos, pero no creo. Pues ya saben que yo los videos los hago bien chiquitos. Los hago de 20 minutos máximo. Qué chulada, amigos. Era. No, no, no. No. Ando acá arriba de las piedras. Aquí está un lugar donde hay piedras. Qué bonito, miren. Estoy enseñando. Plondeando. Por acá andamos, amigos. Divirtiéndonos un rato. Bien felices. Mira nomás. Vamos a ver a Kira, Doña Verde. Aquí está. Sorprendí a Doña Berta. Muy clavada en el teléfono. Esto está muy sospechoso para mí. Me dice, tú vete a grabar para allá. Tú vete, diviértete. ¿Verdad que sí, mujer? Ajá. Que me divierta. Y cómo miras cómo estoy comportándome. Creo que se me ha portado bien, ¿no? ¿No sientes cómo me conformo como un niño, como un niño de 70 años? Pues dicen que los niños ya están como un... Dicen que los señores ya están como un niño, ¿no? Dicen que los señores, ¿qué? Que ya están como unos niños otra vez. Ay, Dios mío. ¿No? No le hagas caso a esta mujer. ¿Otra vez? Ahí está. Mi mujer está bien distraída. Gracias a Dios. Ella anda bien distraída. Anda bien contenta. Anda bien feliz. Qué bueno. Qué bueno por ella. Y qué bueno por mí, porque yo también estoy contento. Yo también estoy contento, amigos. Y esto es lo importante. Que estamos disfrutando nuestra libertad. Porque ahorita estamos libres. Sí, pero en libertad, ¿no? ¿O cómo lo nombre está? Pues yo siempre estoy libre. Sí, pero en libertad, libre de trabajo. Vamos relajando. Ya libre de trabajo, libre de estrés. O sea, nos estamos... O sea, estamos libres. Porque ahorita me siento libre de todo, ¿eh? Porque parece que no. Porque cuando estamos uno allá en el rancho, en la casa, en el trabajo, estamos como esclavos. ¿Sí o no? Yo me siento... Esclavo. ¿A quién te recordó eso? ¿A quién te recordó eso? Ahora me recordé, amigos, cuando este... Cuando este niño... Cuando... Kevin, entonces, Casey. Siempre que nosotros salimos de vacaciones, ustedes tal vez no nos lo crean. Pero siempre que salimos de vacaciones, nosotros recordamos a Kevin. Y entonces, cuando él cuidaba, este... Para no decir que no salga con derecho de autor, él cuidaba cierto niño. Y le decían esclavo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ya los mismos guachis le decían esclavo, esclavo. ¿Y ustedes ya saben de qué niño estamos hablando? Ajá, le decían esclavo, esclavo. Así. Y sí, Kevin era... Kevin era ese esclavo. Sí, pero... Amigos, ustedes... Pero no vamos a hablar de cosas tristes. Nada más yo... ¿Saben? Yo... Siempre que salimos, pues, yo lo recuerdo. Todos, ¿verdad? Luego, luego nos acordamos de él. Porque siempre, donde quiera que íbamos, muchas veces nos lo llevábamos a Acapulco, nos lo llevábamos a Cihuataneco, nos lo llevábamos a Estapan. Sí. A muchos lugares nos lo llevábamos. Y yo le digo a mi viejito que no importa ya lo que... Lo que pasó después, ¿verdad? Desafortunadamente con la familia, sí importa, ¿verdad? Pero, pues, ya no... Le digo, yo me siento contenta porque mientras él estaba, él fue feliz con nosotros y nosotros fuimos felices con él. Y le digo a mi viejito, eso nadie, pero nadie te lo puede quitar de aquí. Y entonces yo me quedo con esos bonitos recuerdos. Y como les estaba diciéndolo otra vez, mientras uno los recuerde, ellos viven. Yo, de hecho, yo veo su tumba de él y yo no me lo imagino ahí. Yo como para mí, como que... Pues, él vive, pues, en mi corazón. La verdad, sí. Lamentablemente sus padres, ellos... Les entró un coraje, les entró un odio, un coraje. No sé, un resentimiento. No, eso es otra cosa. Pero es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Así que nosotros estamos aquí revelando y recordando tiempos con que hemos vivido. Mi sobrino Kevin vive con nosotros. Vive con nosotros, aunque no lo crean. Mucha gente dirá que somos hipócritas, pero... Sí, no importa lo que digan. Yo les puedo mostrar fotos donde... No, no importa, no importa. Andábamos a gusto, tranquilos con él. No importa. No importa lo que pienses, ¿sí? Uno sabe, viejito, uno sabe cuando te quedan los remordimientos, cuando te quedan cosas así, uno sabe. Entonces, yo le digo, por mí, por mí personalmente, por mí, nomás lo bonito que quedan los bonitos recuerdos, porque él fue feliz con nosotros y nosotros con él. Así es. Y siempre cuando salimos, nosotros lo recordamos. Lo que piensen los demás... No importa. No importa. No, Dios solamente lo sabe. Ya está. Y solamente y nomás salió. ¿Ves que salió? Ven. Porque nos acordamos de él. Ven, los temas salen solos. Solo salen. Así que, amigos, muchas gracias por estar aquí. Así. Muchas gracias y hay que seguir disfrutando. Amigos, los invito, vengan a hacer todo. Vengan a hacer, vengan a hacer, no se olviden. Aquí está muy bonito. No olvides de todo, olvides de problemas, olvides de deudas. Lo más importante es que olvidamos de las deudas. Porque si las deudas nos traen tiempo en la mente, siempre nos van a dar apachurrado. Vengan siempre. Vengan siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!